Bienvenidos amigos al joven de hoy. Mi nombre es Samuel Estuado Rosales. El tópico de esta vez es la manipulación. Pero antes de comenzar vamos a presentarnos. Mi nombre es Josué Rosales y a mi no me gustan las galletas. Mi nombre es Ramiro Morales y a mi me gustan las galletas de almendra. Me llamo Jasmine Mazariegos y mi galleta favorita son los Oreos. Mi nombre es Rosales y mi galleta favorita es la de coco. Mi nombre es Laura Pérez Arias y a mi me gustan todo tipo de galletas. Hola mi nombre es Ana Fuentes y mi galleta favorita es la de chocolate. Y yo tampoco tengo galleta favorita. Para comenzar si alguien quería orar o quiere orar. Yo, yo puedo orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, glorificado sea tu santo, bendito nombre. Señor Jesús, te amo. Muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos entre amigos y por la oportunidad que tú nos das de platicar y conversar y aprender un poco más de ti. Bendícenos y guíanos en nuestro tema y bendice a nuestros amigos que nos están acompañando por medio de la televisión también. Quédate con nosotros, bendícenos y bautícenos con tu santo espíritu. Todo esto te lo pedimos en el dulce y bendito nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, para comenzar, ¿qué es la manipulación? Bueno, yo cuando pienso en manipulación pienso en un cargo de control remoto. Algo que alguien está controlando otra cosa o muchas veces otra persona. ¿Alguien más? Cuando yo pienso en manipulación pienso en un niño controlando a sus padres. Quieren comprar el carrito de control remoto y los papás no tienen dinero para comprarlo, entonces hace lo posible o lo imposible para conseguir eso. También puede ser soborno. Decir, si tú me das esto, pues yo hago esto. Yo creo que hacer todo lo imposible para obtener lo que uno quiere. ¿Alguien más? Bueno, nosotros en la vida, ¿cómo podemos ver la manipulación trabajando en nuestras vidas o en las vidas de amigos o de nuestra familia? Bueno, aún en la iglesia también. Yo creo que la manipulación existe en todos lados y hay muchos niños que la usan para conseguir lo que quieren. En la iglesia tal vez puede haber manipulación en el aspecto de que quieren un cargo en la iglesia o quieren hacer una actividad y tal vez la junta no la quiere aprobar porque no es buena para la iglesia, pero muchas veces la gente como que tiende a decir, bueno, si no hacen esto, entonces una manipulación yo creo que sería, me voy de la iglesia. Un hermano de la iglesia decir, bueno, si no hacen esto, pues me voy de la iglesia. Entonces el pastor o los miembros de la junta tienen que tener mucho cuidado y pues si ellos deciden no se va a hacer porque si ellos deciden que por esa actividad se va a perder o se va a perder la reputación de la iglesia, pues entonces deciden no hacerla y pues si el hermano o la hermana decide irse, pues es su decisión. Yo también, pensando un poquito en la otra pregunta, cuando pienso en manipulación, pienso en el diablo, en Satanás, como él manipula a los hombres de muchas maneras, por medio de la música, por medio de la vista, o sea, básicamente por medio de nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Entonces... Y Satanás es el mejor para manipular. Sí. Él sabe cómo tentarnos y sabe qué poner en nuestro camino para hacer que nosotros hagamos lo que él quiere. Y ustedes, ¿qué piensan acerca de eso? ¿Hay algo en la Biblia o historia en la Biblia que nos habla de manipulación, como Satanás usó la manipulación para su beneficio? Como una de las historias de la Biblia es cuando la sobrina de Herodes fue manipulada por su mamá para que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. ¿Alguien tiene otro ejemplo de la Biblia? Sí, aquí yo estaba buscando, podemos coger el ejemplo de Dalila y Samson, como Dalila manipuló a Samson para que le dijera su secreto, que se encuentra en... ¿cómo se dice? Jueces. Jueces, gracias. Jueces. Es 16, 6 que Dalila le hizo, lo manipuló, se puede decir que los... ¿cómo se dice? Jueces. 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 para manipular a la mujer, a Eva, y así siguió, después manipuló a Adán para que comieran el fruto prohibido. Yo tengo una historia de la Biblia de Pilato, que al pueblo le manipularon, y el pueblo dijo que se ha crucificado, y Pilato dijo, ¿por qué? ¿qué ha hecho? Y se ha crucificado, entonces Pilato dice, ok, vamos a crucificarlo. Y podemos ver que hay bastantes ocasiones en la Biblia donde gente manipulada para sacar lo que han querido, y tal vez alguien pueda argumentar que bastantes de las historias que han dicho solo las mujeres manipulan. ¿Ustedes qué dicen a eso? Yo creo que la manipulación no tiene como género, ¿quién manipula más? Yo creo que cuando el mal está en alguien, cualquier persona, hombre o mujer, puede ser manipulador. Yo creo que por la historia, las mujeres manipulan más que los hombres, porque tienen como, tienen como esa arma para manipular a uno. ¿Qué arma? Sí. ¿Qué arma? El arma como de decir, por favor, se pueden ayudar, muchas veces, esa es una arma grande para ellas, porque son más sensibles que nosotros los hombres, y una de las cosas que a ellas les gusta mucho hacer es eso, tal vez manipular a uno como hombre con los sentimientos. ¿Manipulación con los sentimientos? Yo creo que todos tienen, así como las mujeres, muchas de las mujeres tienen esa forma de manipular, también los hombres, porque ellos muchas veces son como en el hogar, son la cabeza, entonces son los que mantienen el hogar unido, entonces pueden manipular a la mujer que haga cosas también. Hay muchas formas de manipulación, esa es una de las formas de manipulación, yo creo que hay muchas formas. Yo pienso que tal vez, lo que Ramiro estaba diciendo es que, no sé, tal vez las mujeres tienen un arsenal más expandido, más grande, más extendido, digamos, cuando se trata de manipulación. Bueno, no dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, bueno, tal vez es el hecho de manipular a nosotros los hombres. No sé, no sé si estoy muy de acuerdo con lo que dice Ramiro, yo creo que todos somos débiles, yo creo que cualquier persona puede manipular, no importa quién más, pero digamos, tenemos el caso de una pareja, tanto como la mujer o como el hombre puede decir que, digamos un ejemplo de un muchacho que le dice a la muchacha que quiere tener sexo, y si lo quiere, que si lo ama, que entonces lo va a hacer, es una manera de manipular, y también conozco casos que la muchacha hace eso en lugar de un muchacho, entonces yo digo que va por igual. Bueno, yo creo que, me voy a retractar un poco, porque si no van a decir que de verdad estoy diciendo esto, pero yo creo que las mujeres, lo que quiero decir es que ellas tienen más facilidad de manipular, no es de que manipulen más que los hombres, porque nosotros los hombres también manipulamos a las mujeres, y uno de los casos es eso, cuando estamos en el noviazgo, tal vez los muchachos cristianos no lo hagamos, pero he sabido de muchos amigos que le dicen a su pareja que si la quieren, que tengan sexo antes de casarse, y si la muchacha dice que no, pues entonces él dice, bueno, hasta aquí llegamos. Entonces, sí es una forma de manipular, y una forma de manipular muy mal, porque cuando, más que todo a los jóvenes, porque si eso le están poniendo para que siga la relación, pienso que ellos deberían de ser más inteligentes, y decir, no lo voy a hacer, porque me respeto a mí mismo, y respeto mis principios, y no tan solo eso, sino que entras en el problema de quedar embarazada la muchacha, o enfermedades, ya sea como el SIDA, o otras enfermedades como esas, que la verdad no te pueden arruinar la vida, y pues si la muchacha queda, si queda embarazada, pues entonces va a arruinar, no es que va a arruinar la vida de ella, pero va a arruinar su vida profesional, tal vez, porque no va a poder seguir adelante como ella quisiera si estuviese sola. Yo creo que como jóvenes también, estamos muy expuestos a ser manipulados, y a manipularnos unos entre otros, porque muchos jóvenes por adultos, son manipulados por adultos, como la historia que mencioné antes, por sus padres, o muchos por sus amigos, si quieren que hagan algo con las drogas, muchas personas son manipuladas para usar drogas, y porque saben si lo involucran en eso, pueden tener ganancias, como pueden decirle a otros, o esa misma persona puede comprar drogas. Yo creo que los jóvenes están más expuestos a ser manipulados, porque somos hasta cierto punto inmaduros, y no sabemos tomar las mejores decisiones. ¿Ustedes creen que solo puede haber manipulación para hacer algo físico, o ustedes creen que hay otras clases de manipulaciones? ¿Como mentales? ¿Mentales? Yo pienso que sí, hay varias clases de manipulación, tal vez está la manipulación para lograr algo físico, como tú mencionabas antes, y también está la manipulación para lograr algo mental, tal vez cambiar de opinión en algún tópico, en algún tema. ¿También podría ser espiritual? Cuando uno está tratando de darle un estudio bíblico a una persona, y le está tratando, le enseña factores que dice la Biblia con historias, y le dice lo que la Biblia dice, y entonces pues la persona, si el Espíritu Santo va a estar ahí, y va a estar ahí moviendo el corazón, entonces la persona va a abrir los ojos, eso también puede ser de otra manera. Creo que hay diferentes maneras, buenas maneras de manipular, y malas maneras de manipular. El medio ahora nos manipula mucho, si vemos por la carretera, vemos anuncios, ya sea de cerveza, ya sea de cigarros, de cualquier cosa, usan cualquier tipo de anuncio para poder promover un producto, entonces es interesante como para ellos promover la cerveza, usan modelos, para muchachas bonitas, y muchas veces... Hay una cerveza que se llama modelo también. Bueno, de eso se basan, para que las personas vayan y compren la cerveza, tal vez ellos no digan, bueno, la voy a comprar para que pueda conseguirme a esa muchacha, no, pero que les presentan eso para que los atraiga, para que le atraiga al producto. Ven a la muchacha, pero ven que la muchacha está sosteniendo una cerveza de cualquier marca, y entonces dicen, oh, me gusta la muchacha, voy a probar la cerveza, entonces, o dice, estoy cansado, ve el cartelón, y le recuerda la cerveza, y lo primero que va a tratar de hacer es, bueno, si sufre de ese problema, ¿verdad? Oh, si toma la cerveza, piensa que va a tener muchachas, muchas muchachas. Exacto, Sí. Exacto. So, hay, en sí hay muchos, muchos cartelones que nos llevan a hacer cosas que muchas veces nosotros no queremos conocer, pero estamos bombardeados con tantos cartelones de propaganda. Con eso mismo, somos manipulados sin saberlo, porque sin pensarlo tanto con eso, uno pasa y tal vez uno no lo piensa, pero lo hicieron con esa intención, por algo pusieron a las muchachas ahí. Muchas veces también usan mensajes subliminales también. Es cierto. ¿Y qué clases de mensajes subliminales, como dijo Sue, uno puede, puede ver, o puede, bueno, pudieran usar otras personas para, a uno, hacerlos caer, o a nuestros amigos? Bueno, yo pienso que, que los mensajes subliminales, en medio de televisión, medios de comunicación, los usan mucho para promover diferentes cosas, ya sea sexo, ya sea algún producto, o alguna actitud, el problema es que como son subliminales, muchas veces uno no los ve, no está consciente de ellos, entonces, pero siempre tienen el resultado, siempre tienen el resultado de manipulación sobre uno. Entonces, como parece que fue, Rosani dijo que, la manipulación puede ser usada para algo bueno, ¿cómo ustedes pueden decir de que se pudiera usar para algo bueno? Algunos ejemplos. ¿Qué ustedes hayan experimentado? Bueno, personalmente yo, puede ser de que, la manipulación, tenga un resultado positivo, por ejemplo, si alguien, quiere hacer un cambio conscientemente, y, y no puede por el mismo, entonces, tal vez, en ese caso, tenga beneficio, pero claro, siempre con el, con, el permiso de la persona. Ahorita me estaba poniendo a pensar, tal vez, otra manera buena de usar la manipulación, es cuando vemos a personas que están haciendo ejercicios, y cosas así, entonces, nos da un, como, una motivación, para que nosotros nos pongamos así, también, bueno, de salud. Muy bien. Como, como dijo ella, de manipulación, puede ser algo bueno, muchas veces, como, yo no sé si se le llamaría manipulación, pero como, ir y darle un papelito a alguien, y esto, como que, empieza uno a meterle, como, la, la intriga por eso, pero, no sé si se le llamaría manipulación a esto. Yo, pienso que tal vez. Yo, tal vez sí, porque, si estamos en un grupo de, de personas, si empiezan a, a, hablar algo que no es debido, pongamos un ejemplo, y, la gente nota la actitud de uno, como que, o uno dice algo en el momento, no, mejor no hablemos de eso, porque eso no, no es bueno hablarlo, entonces, eso es como, se queda la persona como, se sorprende, y entonces, pues, eso puede ser también una manera de manipular, tal vez en el momento no hablan, pero después puede haber una oportunidad, para decir por qué, entonces. ¿Ustedes piensan, de que es algo bueno manipular a alguien? Como dijo Sueci, no están al tanto, no están conscientes, de que quieren hacer ese cambio, y, sin su permiso, yo creo que, no es bueno, este, aunque, yo creo que, todos, en alguna etapa de nuestra vida, yo creo que lo hacemos, como lo dije anteriormente, los niños, de niño, creo que, todos tratamos de manipular a nuestros padres, en cuestión de que, quiero unos tenis nuevos, o quiero, un carrito, ¿no? Este. Yo creo que, manipulación, lo malo no es la manipulación, sino, la razón, por la que lo estamos haciendo, porque si, si yo estoy haciendo algo, para obtener algo para mí, entonces, yo creo que ahí está mal, o algo, si es algo malo, pero, si estamos tratando de ayudar a esa persona, y esa persona no se quiere dejar ayudar, entonces, por medio de la manipulación, los estamos ayudando, yo creo que no tiene nada malo, eso no es, en sí, la manipulación, sino, la razón, por la que lo estamos haciendo. También podemos, depende del punto, cristocéntrico, que lo miramos, porque, si es espiritual, pues, digamos, que me invitan a una fiesta, y yo, sé que va a haber cerveza, va a haber gente que está fumando, personas que no son del ambiente de uno, pero, esa persona es muy amiga, mía, y entonces, le puedo decir, bueno, está bien, voy a ir a la fiesta, pero tú, vienes a la iglesia conmigo el próximo sábado, entonces, la persona a veces se queda, ok, y viene, entonces, es otra oportunidad, tal vez, son de una manera también, de manipular, de una manera sana, y, y tal vez no sana, pero, pero, para que esa persona haya una oportunidad que se pueda abrir a la iglesia. Yo quiero, tal vez, no tiene, pero quería comentar algo que dijo Rosani, de que hay que tener cuidado cuando queremos hacer ese tipo de, de, entrecambios, porque, este, podemos, también nosotros exponernos a un ambiente en el cual no queremos estar, entonces, si sabemos de que tal vez el lugar donde vamos a ir, es, es a un lugar malo, sumamente peligroso, pues, este, tal vez no sea bueno que nosotros vayamos, porque, entonces, no, no vamos a poder dar también el ejemplo de que, hey, nosotros no, no somos parte de esas actividades, este, no sé cuál sea tu caso, ¿verdad? pero sé que muchas veces nos invitan los amigos, por lo menos a mí me han invitado al club, de baile, entonces, este, yo sé que ahí se maneja mucho cerveza, droga y todo eso, entonces, este, una, una, una amiga me dijo, bueno, si tú vas ahí, yo voy a la iglesia, oh, bueno, este, yo sé que mi ejemplo no iba a ser bueno para, para que yo fuera a ese, a ese evento, este, si, y si ella no quiere ir a la iglesia, y si me pone esa condición, bueno, pues, entonces, prefiero no hacerlo, este, al igual me pasó una vez con, un amigo que salimos de trabajar, eh, ellos le gustaba, tomar después del trabajo, porque, salíamos tarde, como a la medianoche, y después, cada miércoles se quedaban a, a tomar, cerveza, entonces, uno de ellos, yo sabía que, tomaba cerveza, y también, hacía drogas, entonces, pues, yo, yo trataba de, hablar con él, trataba de hacerlo a mi amigo, pero, llegó el punto donde, él, salimos del trabajo, y, empezaron a tomar, y me dijo, me abrió una, una cerveza, y me dijo, toma, tómala, si no, 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 como me muestras a mi, que tu eres mi amigo, y no tomas cerveza, bueno, este, yo le dije, bueno, si de eso se trata, pues, entonces, este, no puedo ser tu amigo, si, para que tu seas de amigo, se trata de que yo tome cerveza, pues, entonces, ni modo, yo traté, pero, si, esa persona no quiere convivir conmigo, porque no, no hago las mismas actividades que él, pues, entonces, no. Muchas veces los amigos, lo hacen eso, tal vez sin maldad, pero, lo hacen así siempre, si eres mi amigo, lo haces, y muchas veces estamos en, como en un dilema, eres mi amigo, pero yo no voy a hacer cosas malas, porque va en contra de mí. Sí, eso iba a decir yo también, de que eso se hace mucho en los jóvenes, como decía Ramiro, que dice, bueno, si eres mi amigo, pues, vas a hacer lo mismo que hago yo, y, bueno, esa es forma de manipulación, pero, como dijo Ramiro, si son amigos verdaderos, no, le van a pedir que uno haga eso, ni lo van a tratar de, o no manipular, hacer algo negativo, y contra lo que uno, no crea. ¿Cómo podemos saber si estamos siendo manipulados, o no? Uno lo siente, como que le da esa incógnita, de incomodidad, porque lo dejan a uno en un estado de, que es lo que está tratando de decir a esa persona, entonces, entonces, entonces uno le pregunte, entonces, de ahí sí, entonces, ah, ok, entonces, como que uno lo siente en el corazón. Aunque no siempre uno se da cuenta, que lo está manipulando, a veces, por ejemplo, con los mensajes subliminales, uno tal vez comienza a actuar diferente, sin uno darse cuenta, hasta que vienen los amigos de uno, y le dicen, este, ¿sabes qué? Estás actuando diferente, ¿qué está pasando? Entonces, entonces, sí es interesante, porque como la pregunta que tú hiciste, ¿cómo uno sabe? Y, pues, es peligroso, porque muchas veces, si uno no, si uno no tiene cuidado de lo que ve, de lo que escucha, como dicen, si uno no cuida las avenidas del alma, ¿verdad? Que es básicamente los cinco sentidos. Entonces, uno se puede exponer a que tal vez, a Satanás le mande mensajes manipuladores a uno, que comiencen a hacer cambiar a uno, y uno ni cuenta se dé. Yo creo que lo que digamos de tratar es de, si algo no suena bien, o si va en contra de nosotros, no hacerlo. No sea, si tenemos que perder a un amigo, entonces no era, como dijo, no era nuestro amigo. Exacto. Entonces, saber decidir por uno mismo, creo que tener es, esa decisión propia, y, muchas veces, va a ser imposible, saber que estamos siendo manipulados, pero si en algún momento nos damos cuenta de algo, hacer algo, no decir, yo no sabía, si uno puede hacer algo, hay que hacerlo, o si vemos que alguien está siendo manipulado, decirle, o tratar de ayudarlo. Otra cosa que se podría hacer es orar, y, si uno siente algo incómodo, pero no sabe si está bien o está mal, puedes orar, y pedirle a Dios, y el Espíritu Santo le puede decir a uno, porque Él le dice lo que es bueno, y lo que es malo, y al final, pues, salemos con la decisión, y el acto. Quiero decir rápido, nada más, de que, este, también hay, hay consecuencias, y, me recuerdo, no sé si era yo, uno de mis hermanos, de que, cuando era chiquito, mamá, no quería, nosotros decíamos, nos sentimos enfermos, no queremos ir a la escuela, entonces, de esa manera, queríamos manipular a mamá, para que no nos mandara a la escuela, entonces, ella decía, bueno, si de verdad, estás enfermo, pues, entonces, te voy a llevar al doctor, y sabemos que, si no queríamos, pues, no, no, este, pero, iba a haber consecuencias, y yo creo que, los padres saben leer eso, ya. Bueno, amigos, y amigas, hemos podido ver, de que, cualquier persona, sea mujer, o sea hombre, puede ser manipulado, y puede manipular, y también hemos podido ver, de maneras, y hemos oído consejos, para ver, cómo, ganar, y cómo sobrepasar, las manipulaciones, o manipular a otras personas, siempre, agarrados, de la mano de Dios, y oyendo sus consejos, y leyéndolos de la Biblia, vamos a poder ganar, y vencer, las manipulaciones, que sea de humanas, o de Satanás. Gracias por estar por nosotros. Gracias. 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 Gracias.